¡Hola niños y niñas de Prekinder y Kinder! ¿Cómo están? Hoy tenemos una misión que resolver. Todos los días con mi hermana Tutu hacemos desafíos para seguir aprendiendo y jugar en casa. Pero hoy me entrego mi desafío. ¿Y saben qué? Es mucho para mí. Me puse nerviosa y después de respirar me acordé que podía pedirles ayuda. ¿Podrían ayudarme a resolver este desafío? En este papel hay un dibujo bastante curioso. Mi hermana dice que debemos pintar las figuras geométricas con distintos colores. Entonces, ¡guau! Tengo que saber qué y cuáles son las figuras geométricas para poder saber de qué color pintarlas. ¿Ustedes saben lo que son las figuras geométricas? ¿Me ayudan con este nuevo desafío? Soy Trini y esto es Aprendo TV. Ya niños y niñas, estuve revisando mis apuntes y algunas figuras geométricas se llaman cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. Pero, ¿cómo voy a saber cuál es cuál? ¿Cómo podremos averiguarlo? Mmm, ¿saben qué? Mi amiga Carolina, que es súper buena en matemáticas, me contó que existen distintos tipos de líneas. Líneas rectas, curvas, zigzag, etc. Miren su pantalla. Quizás era una pista para poder aprender las figuras geométricas. Miren, aquí en el pizarrón, Carolina me dejó varios pedazos de masking tape. ¿En qué se parecen estos cuatro? ¡Excelente! Estos cuatro tienen el mismo largo. ¿Y estos? ¡También! Tienen el mismo largo. ¿Y entre ambos? Estos son más largos, ¿verdad? Ahora miren. Pongan mucha atención a su pantalla. Aquí están las cuatro figuras que componen el dibujo que tenemos que resolver. Triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo. ¿De qué están formadas estas figuras? Recorramos con el dedo. ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro líneas rectas! Ahora intentemos hacerlo con masking tape. ¿Cuántas líneas rectas tiene el cuadrado? ¡Cuatro! ¡Muy bien! Ahora observen bien. ¿Cada uno de sus lados son iguales? ¿Tienen el mismo largo? ¡Comprobémoslo! ¿Cómo se llamará esta figura que estoy armando si tiene cuatro lados? ¿Lo saben, niños? ¿Cómo se llama esta figura, niños? ¡Cuadrado! ¡Muy bien! Porque tiene cuatro lados iguales. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ok! Ya identificamos la primera figura. ¡Sigamos con la segunda! Ahora miren esta. ¿De cuántas líneas rectas está formada esta? ¡Tres! ¡Muy bien! Por eso se llama triángulo. ¿Saben qué? Existen varios tipos de triángulos. Los lados no tienen por qué ser todos iguales. A ver, ¿construyamos un triángulo con tres líneas rectas del mismo largo? ¡Vamos! ¡Ahora miren esto! Puse una. Puse la segunda. Y vamos por la última. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es? ¡Un triángulo! ¡Uno, dos, tres lados! ¡Muy bien, niños! ¡Lo están haciendo excelente! Pongan mucha atención a su pantalla. ¿De cuántas líneas rectas se compone esta figura? Cuatro, ¿verdad? Pero, ¿son todas iguales? Observen bien. ¡Excelente! Tenemos dos lados compuestos por dos líneas largas y dos lados con líneas cortas. Esta figura se llama rectángulo. ¿La construimos juntos? ¿Cuántas líneas vamos a necesitar? ¡Excelente! Cuatro. Pero miren bien. ¿Cómo se ubican las líneas cortas y largas? Vamos a empezar sacándolas. Vamos a ponerla aquí. Y esta otra larga la ponemos acá. ¿Cómo son estas líneas? Son paralelas. Es decir, están a la misma distancia. Ahora vamos a poner las líneas cortas. Una y... Dos. Y tenemos nuestro rectángulo. Ahora miren su pantalla. Es el... ¡Círculo! ¡Muy bien! Ahora quiero que hagamos el ejercicio al revés. Tengo un alambre que tiene forma de círculo. Miren bien. Fíjense que se une en esta parte. Si abrimos el círculo, ¿de cuántas líneas curvas se compone el círculo? ¡Una! ¡Excelente! A diferencia de las otras figuras, el círculo se compone de una línea curva. ¿Qué se une? Y observen aquí. No tiene ninguna esquina. ¿Listos para el próximo desafío? Este es el dibujo. Y las instrucciones son las siguientes. Pongan mucha atención porque tenemos que pintar de amarillo los cuadrados. Pintar de azul los triángulos. Pintar de verde los rectángulos. Y pintar de rosado los círculos. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Atención! Apunten a la pantalla con su dedo todos los cuadrados que observen para pintarlos de amarillo. ¡Excelente! Ahora apunten con su dedo todos los triángulos para pintarlos de color azul. ¡Muy bien! Ahora miren cómo se va coloreando el dibujo. ¡Sólo quedan dos figuras! ¡Pongan atención! ¡Apunten con su dedo los rectángulos para pintarlos de color verde! Y por último, apunten los círculos para pintarlos de rosado. ¡Muy bien, niños y niñas! ¡Desafío realizado! Ahora estoy lista para mostrárselo a mi hermana Tutu. ¡Gracias por haberme ayudado! Hoy aprendimos cuatro figuras geométricas que se forman de líneas rectas y curvas. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo y practicando en casa puedes buscar junto a tu familia alguna de estas figuras en tu hogar. ¡Un beso para todos y todas! Soy Trini y esto es Aprendo TV. ¡Gracias por ver! ¡Aprendo TV! ¡Gracias!